CDH Chihuahua y Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firman convenio de colaboración. Se reúnen familiares de desaparecidos con Secretario de Gobernación en México. Presenta Defensoría de los Habitantes, consulta constitucional a proyecto de ley. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, le presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer las bases para la coordinación en proyectos y programas enfocados a la capacitación, formación, promoción y divulgación de los derechos humanos. El presidente de la Comisión, José Luis Armendariz González, expresó que este acuerdo es una alianza estratégica que permitirá multiplicar las acciones de cada uno de estos organismos para el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades en beneficio de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua. De igual forma, el delegado estatal de la CDI, Ismael Carrillo Díaz, indicó que el trabajar de manera conjunta servirá para capacitar de manera permanente a los habitantes tanto de la sierra como de las demás regiones de Chihuahua, en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Los indígenas representan uno de los sectores que requieren más atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por tal motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, supervisa que reciban la atención y servicio inmediato con calidez y calidad. El año pasado, personal de la CODEM efectuó 55 visitas a las dependencias e instituciones públicas con la finalidad de corroborar la actuación de los servidores públicos al momento de brindarle atención o un servicio, a fin de que se respeten los derechos que tienen todas las personas de origen indígena. En ese sentido, se iniciaron nueve quejas y otorgaron 12 asesorías jurídicas. También se impartieron 70 capacitaciones para beneficio de 1,948 integrantes de ese sector de la población, a fin de darles a conocer los derechos que tienen y defenderlos ya que no deben ser motivo de discriminación por su origen étnico. Familiares de personas desaparecidas de todo México se reunieron con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, y el comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera, para demandar el cumplimiento de acuerdos sobre la implementación de la Ley General en materia de desaparición y exigieron que se garanticen mecanismos, espacios y compromisos efectivos y sustantivos para considerar sus aportes en todas aquellas decisiones y políticas públicas derivadas de la misma. Durante la reunión, los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicitaron retomar el diálogo durante todo el proceso de implementación de la ley, que la Comisión Nacional de Búsqueda dependa directamente de la Secretaría de Gobernación, que se garantice la participación de las familias en una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores para avanzar en la implementación de la ley en los estados, que se trace una ruta de trabajo para la construcción de reglamentos, de los protocolos homologados de búsqueda e investigación, de los programas nacionales de búsqueda y exhumación y los distintos registros que la ley crea, y que se establezca un mandato para que el Congreso de la Unión y legislaturas estatales emiten una legislación en materia de declaración especial de ausencia por desaparición. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica presentó una consulta a la Sala Constitucional ante la aprobación, en primer debate, de un proyecto de ley que modifica figuras jurídicas que afectarían las garantías vigentes para el respeto de derechos de las partes en los procesos judiciales de familia. Estos cambios realizados por la Asamblea Legislativa debilitan en criterio de la Defensoría, por ejemplo, la figura de la premio corporal en los casos de incumplimiento por pensión alimentaria. También existen evidentes vulneraciones al derecho de participación dentro del proceso judicial de familia a personas con discapacidad y a personas menores de edad. Otras de las situaciones que la Defensoría considera fue omisa en la discusión del proyecto de ley es que se vulnera el derecho de participación de las personas menores de edad y con discapacidad, pues no se asegura ni de forma plena ni absoluta que a todas estas personas se les garantizará su plena y efectiva participación en los procesos judiciales cuando su resultado incida en ellos o les afecte. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.